Amigos de Sanfer Boxing, me encuentro en MTP, considerada la casa del maguey, porque aquí se llevará a cabo una de las peleas más importantes, la eliminatoria de Ángel Camaleón Ayala en contra de Christopher El Látigo Rosales. Así que quiero que me acompañen a recorrer este maravilloso municipio. Amigos, en este momento me encuentro en uno de los puentecitos que conectan una de las fuentes más bonitas del centro de MTP. Estoy caminando hacia una artesanía emblemática, no solamente de aquí, del municipio de MTP, sino también de nuestro país, México, el árbol de la vida. Lo que debes saber y no perderte de MTP, el municipio de MTP en el Estado de México es considerado símbolo de florecimiento, al ser cuna de una constante dinámica cultural, artesanal, educativa, agrícola, económica, comercial y deportiva. De aquí proviene el árbol de la vida, una artesanía mexicana que representa con tradición y espiritualidad nuestra cultura. Hace muchísimos años era tan solo una bella. Hoy es un pueblo mágico, un pueblo colorido y de encanto. Que despierta la inclusión social y comunitaria, convirtiéndolo en el mejor medio de convivencia. Así que no olvides agregar a tus destinos este maravilloso pueblo mágico, tierra próspera donde no pasó Dios. Se quedó a vivir el corazón de nuestro país, Metepec. Así que con su permiso me voy a pasar a comer mi nievecita artesanal.